Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Ay, es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Él se hace ya pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mamá Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Ay, es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Él se hace ya pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mamá Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Ay, es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Él se hace ya pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mamá Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Ay, es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Él se hace ya pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mamá Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Ay, es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Él se hace ya pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mamá Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Ay, es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Él se hace ya pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mamá Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Ay, es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Él se hace ya pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mamá Y tú me encanta, baby Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Ay, es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Él se hace ya pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mamá Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Ay, es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Él se hace ya pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mamá Y tú me encantas, baby Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Ay, es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Él se hace ya pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mamá Y en un mundo de guerra, solo tú me das paso Y es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Estás echada pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mamá Y en un mundo de guerra, solo tú me das paso Y es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Estás echada pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mamá Y en un mundo de guerra, solo tú me das paso Y es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Estás echada pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Y en un mundo de guerra, solo tú me das paso Y es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Estás echada pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami Y en un mundo de guerra Solo tú me das paso Y es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Estás echada pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami Y en un mundo de guerra Solo tú me das paso Y es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Estás echada pa' mí Tú me resaltas, tú me dejas enrolar entre tus nálgamos Y en un mundo de guerra, solo tú me das paso Y es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Estás echada pa' mí Tú me resaltas, tú me dejas enrolar entre tus nálgamos Y en un mundo de guerra, solo tú me das paso Y es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve El zas de esa pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mamá Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente vuelve El zas de esa pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mamá Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Estás echada pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nálgamos Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Ay, es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Estás echada pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nálgamos Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Ay, es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Estás echada pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nálgamos Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Ay, es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Estás echada pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nálgamos Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Ay, es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Estás echada pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nálgamos Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Ay, es que tú tienes una mirada que me encanta